... Ya tenemos la posibilidad de dialogar con Claudia Neira, ella es legisladora de la ciudad de Buenos Aires, y justamente sobre la ciudad, la cuarentena, cómo se va desarrollando la cosa, queríamos charlar con ella. Hola Claudia, buen día, soy Javier Vicente, junto a Felipe Vicina y Elizabeth Machado en esto que es el programa de Luis de Lía. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien, ¿cómo está pasando este día del amigo? Acá, trabajando ya desde temprano. Bueno, ¿qué podemos percibir respecto de una ciudad de Buenos Aires que indudablemente no está mostrando hasta el momento la mejor conducta como para sobrellevar esta flexibilización que se está dando de hecho? Bueno, primero me parece que no hay que generalizar, yo creo que hay mucha gente que viene cumpliendo con mucho esfuerzo el aislamiento desde hace cuatro meses. Sí, nos parece que hay algunos esquemas donde, por ejemplo, que tienen que ver con las salidas recreativas, que es lo que por ahí nos genera esta imagen de cúmulo de gente que requieren ser mejor administradas por una cuestión de acumulación de gente en una ciudad donde el espacio público, el espacio verde, no tiene un acceso muy equitativo que digamos, con lo cual lo que termina sucediendo, sobre todo en un esquema donde la mayor ampliación y el mayor despliegue se ha hecho en nueve puntos, más allá de las distintas plazas, son nueve en las que hay un esquema de ampliación de veredas y demás más fuerte, bueno, acumulan mayor cantidad de gente que se traslada, aunque no es lo que está previsto, hasta esos puntos, bueno, sobre todo en un día como en el día de ayer, que fue un día hermoso y creo que eso generó que mucha gente saliera. Creo que hay que ajustar eso, nosotros vamos a hacer unas propuestas en el día de hoy para una mejor administración del espacio verde, el acceso a las salidas recreativas, y en lo demás la verdad es que yo creo que el tema central es pedirle a la gente que siga cumpliendo lo que están cumpliendo y sobre todo que evitar esto, sobre todo hoy en el día del amigo, que se ha visto en algunos sectores de comenzar con algo que no está permitido, que son las visitas familiares con amigos y demás, que diría que es más peligroso aún que las salidas al aire libre, creo que la mayor cantidad de contactos se dan en este tipo de visitas, donde no hay distanciamiento, donde se comen muchas veces juntos, y bueno, a veces es entendible cuando uno tiene familiares mayores y hace mucho tiempo que no se ve y demás, que se empiezan a generar esta necesidad de visitarse, pero bueno, hay que seguir evitándolo y si hay que visitarlo por algún motivo hacerlo con mucho distanciamiento, con tapabocas y con mucho cuidado, porque sobre todo con las personas adultas mayores necesitamos seguir teniendo más que cuidado, diría. Ahora, Claudia, hay algunos legisladores que por ejemplo hubiesen pretendido alguna flexibilidad mayor en algunos rubros, ¿no? A vos te interesaba en particular el rubro gastronómico, ¿qué podemos decir al respecto? Sí, no, a ver, yo no presenté ningún proyecto con el rubro gastronómico en particular, sí lo hicieron otros diputados del bloque, la compañera Muñoz, el legislador Barrotaveña, digo, hay algunos planteos que tampoco tienen fecha, o sea, lo que estamos haciendo también los legisladores es hacer propuestas para el momento, el momento de la apertura no es una definición que podamos usar los legisladores, es una definición que tiene que ver con criterios de salud pública, que tiene que ver con decir este es el momento porque, bueno, la curva de crecimiento de los contagios está en este punto y demás. Hicieron propuestas muy interesantes, en el caso del diputado Muñoz tiene que ver con el tema de la administración, de algo que en algún momento va a tener que ser y que seguramente va a ser lo primero que va a suceder, que es todo el espacio exterior de los restaurantes y bares donde se ha visto en el mundo ya, ¿no? Con protocolos, con ciertos cuidados, seguramente en el momento en el que la autoridad sanitaria lo determine, bueno, está la posibilidad de poder empezar, también porque el sector gastronómico está muy golpeado más allá de que ha podido continuar con los deliveries y demás, pero igual está muy golpeado, así que bueno, hay que pensar que en algún momento esto va a tener que suceder. Claro, lo que pasa es que se ha establecido desde el gobierno de la ciudad una supuesta serie de etapas que sobrevendrían a esta primera flexibilización que lo que uno se pregunta es qué pasa si se dispara el número de casos y tenemos que volver con una marcha atrás, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a tomar en ese sentido? Yo creo que eso, a ver, a mí me parece que en principio a mí me preocupan de las etapas del gobierno de la ciudad algunas otras cosas, no tanto eso porque entiendo que en eso estamos todos de acuerdo, nación, provincia y ciudad, que esto, como cualquier planificación de cualquier ciudad del mundo, hay una autoridad sanitaria que va a determinar el momento en el cual haya que frenar o volver para atrás. Esto creo que estamos todos de acuerdo, Axel lo dijo con mucha claridad, si hay que volver para atrás se vuelve, y digo, creo que en eso estamos todos estamos todos de acuerdo y la verdad que no hay mucho margen para tener la posibilidad en contrario, ¿no? A mí lo que me preocupa más es, creo que se ha hablado un plan y bueno, yo tengo algunas dudas de que esto realmente se trate de un plan integral, sino más bien sí se han previsto determinadas etapas, pero bueno, la verdad es que me preocupa saber si existe un verdadero diagnóstico atrás, si están los datos en cada una de las actividades para haber previsto las modalidades y los protocolos de implementación, porque un plan requiere de eso, por ejemplo, requiere de un diagnóstico, sin diagnóstico no hay plan. Yo el diagnóstico no lo he podido ver, en estos días vamos a estar teniendo reuniones con el Ejecutivo y seguramente tendremos más información, pero la verdad es que creemos que es indispensable saber si esto se trabajó con un diagnóstico en cada una de las áreas, digo, por ejemplo, en esto de las salidas recreativas y también del ejercicio físico, sobre todo. Hoy lo que necesitamos saber es que ha existido un diagnóstico en serio que haya permitido, por ejemplo, establecer realmente a cuántas cuadras tiene cada uno de los porteños y de las porteñas el espacio más cercano para hacer ese ejercicio físico, porque la posibilidad de que no existan traslados, más allá de que ahora se va a establecer esto del retiro de la licencia y demás, digo, tiene que estar planteado en términos, por ejemplo, de esta equidad en términos de acceder al lugar. Si no tenemos esta posibilidad, bueno, ese diagnóstico de saber realmente cuántas cuadras tiene, nosotros lo estamos haciendo en el día que vamos a tener un informe, bueno, ahí tenemos un problema, entonces quizás hay que pensar un esquema más completo que permita no solo sancionar al que se traslada, sino también permitirle a cada persona tener un lugar relativamente cercano donde puede ir a hacer el ejercicio para que no se produzcan los cúmulos de gente que muchas veces uno ve. Claro. Claudia, ¿cómo está? Buen día. Felipe Ficina. Te corro un poquitito de la cuarentena y ayer leíamos, bueno, en tu Twitter un hilo sobre la reforma judicial que se viene, que Alberto anunció que se iba a presentar esta semana, quería saber si vos nos podías por ahí adelantar algo de cómo viene este proyecto y de lo necesario, ¿no?, de qué es esto. No, la verdad que no conozco en profundidad porque no está todavía publicado, no he tenido acceso, sí los lineamientos que ha ido comentando el presidente que han sido publicados, me parece indispensable, me parece necesario en términos de reestructuración, incluso, digo, la verdad es que es un tema pendiente desde hace muchos años y que va incluso más allá del mal funcionamiento de la justicia federal, que obviamente que es un dato relevante y un dato a tener en cuenta. Hoy necesitamos repensar el sistema judicial en toda su magnitud, desde hace, incluso, te diría, desde antes, desde el comienzo del kirchnerismo, imagínate que ha sido una de las primeras propuestas que hizo Gustavo Vélez, no sé si recuerdan, y bueno, obviamente que es el funcionamiento de la justicia federal existía en ese momento y como ahora pida para hablar en ese momento, como dio para hablar durante toda la década del 90, ¿no?, no es nuevo, no hay mucho nuevo, pero sí me parece que hay cuestiones, un poco es lo que yo intentaba plantear ayer, que estaba muy bien plantearlo en términos de debate de ideas y con la seriedad que requieren estos temas, intentando que las cuestiones salgan de la personalización, porque justamente yo ayer mostraba y decía, bueno, el presidente hablaba del Instituto del Arrepentido y yo recordaba que yo había escrito un artículo, que diría incluso mucho más crítico del Instituto del Arrepentido de lo que hoy pienso que sigo teniendo críticas, pero digo, durísimo, y lo había escrito hace 22 años, cuando después, algunos comentarios me decían lo que usted está diciendo es tratando de encubrir a Cristina, y yo ya no iba a ver Cristina como estaba dentro de mi, hace 22 años, era una profesora de Derecho Penal en la UBA que tenía una preocupación jurídica acerca de un instituto que me parecía que tenía serios problemas de funcionamiento y implementación y los planteaba y era el debate académico en mi cátedra de horas, y hoy cuando veo que el presidente lo plantea, me parece que realmente por ahí va la cosa, por poder debatir ideas en serio, por poder profundizarlas y salirse un poco de estas discusiones tan banales en las que muchas veces nos metemos que tienen que ver con divisiones, con discusiones escímeras, incluso entre los propios del mismo espacio, y por ahí no va la cosa, o sea, la verdad es que la cosa va por avanzar, va por generar estos debates que requiere el país, que requieren los argentinos y las argentinas, por saldar deudas pendientes con nuestra democracia, y en ese sentido me parece que tener un poder judicial más fuerte, más transparente, más democrático, me parece que es sustancial. Ahora, en algún momento, Claudia Neira, con ella estamos charlando, con la legisladora del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, en algún momento también la ciudad va a tener que dar explicaciones sobre cómo ha participado, o por lo menos miembros de su policía de la ciudad han participado de toda esta operación de espionaje ilegal, que se está conociendo en las distintas causas que se llevan adelante, ¿no es cierto? Sí, claramente, digo, la verdad es que ahí hay un acto administrativo, que es el acto administrativo mediante el cual se transfirieron esas personas a la AFI, que la verdad es que no está, por lo menos no lo hemos podido ver, yo creo que es muy importante poder saber en qué condiciones, en qué momento, y a pedido de quién se transfirió a esas personas, a esos miembros de la policía de la ciudad, a la AFI, con qué tareas, y bueno, y ahí empezaremos a caminar un camino que tendrá que ver con las responsabilidades. Lo que la diputada Montenegro viene planteando desde hace bastante, y que ella ha accedido en su momento, es al acto administrativo mediante el cual reingresan a la policía de la ciudad. A mí lo que siempre me queda duda es el acto administrativo por el cual se van a la AFI, que la verdad es que me parece incluso que es el dato sustancial en todo esto. Bueno, quién firmó y por qué esa comisión de servicio o ese acto administrativo, que no sabemos siquiera qué características ha tenido, para que se basen a prestar tareas a un organismo al respecto del cual deberían ser absolutamente ajenos a una policía como la policía de la ciudad, que tiene una ley de seguridad que la verdad es que es muy buena y es muy democrática, y es absolutamente contradictorio con tener integrantes de esas fuerzas que puedan llegar a estar cumpliendo cualquier tipo de tarea, mucho menos las delictivas que hemos visto que han llevado adelante, ¿no? Claro, claro. Bueno, Claudia, en definitiva, por ahí no pasa tanto por una relación personal, porque vos viste que el presidente le dijo a Horacio que era su amigo, ahora Horacio sale a decir que no, que no es amigo del presidente, que sus amigos son los que van a la cancha con él, pero en definitiva se trata también más que de un acto individual, de un acto colectivo. Lo importante es saber si el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es amigo o no de las mayorías que, muy bien que digamos, no la pasan en esta ciudad, ¿no? Bueno, yo creo que somos dos fuerzas distintas, que tenemos ideas distintas de la vida de la ciudad y de la política en general, que tenemos miradas distintas, profundamente distintas, pero que como en cualquier democracia, y sobre todo en un momento tan crítico de pandemia como estamos ahora, podemos sentarnos en una mesa y trabajar juntas priorizando lo que hay que priorizar, que es la gente, y en ese sentido creo que el presidente utilizó una frase amable donde el término no entró a profundizar quiénes son sus amigos y quiénes no son, y creo que esto son cuestiones absolutamente anecdóticas. Sí, lo que me parece es que lo que ha demostrado el presidente es tener la capacidad de sentar en la mesa de discusión, en el momento más crítico que ha vivido la Argentina mucho tiempo, a todas aquellas personas que tienen algún tipo de poder de decisión para mejorar la vida de los argentinos y las argentinas, que por ahí, obviamente, que cuando se sienta a la mesa con esa gente, uno dice, bueno, pero es gente que piensa muy distinto y con la que estoy en desacuerdo. Sí, claro, de eso se trata, que nos sentemos los que estamos de acuerdo, la verdad es que no es novedad, la novedad justamente es que nos podamos sentar con los que no estamos de acuerdo y poder hacer algunas cosas para tratar de coordinar en función de que la gente la pase un poquitito mejor. Y bueno, me parece que en eso el presidente ha dado el ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que va a haber que hacer de ahora en más, como también él ha dicho, que esto, bueno, si hemos demostrado que en este momento crítico se ha podido hacer esto, también se demuestra que uno cuando gobierna o cuando tiene responsabilidades tiene que sentarse y dialogar con gente con la que a veces tiene profundas, profundísimas diferencias. Pero lo importante es tener un proyecto en función de las mayorías y saber los intereses que uno representa y en función de lograr avanzar para los que menos tienen y para los que más necesitan, poder coordinar las acciones con todos aquellos que tienen algún nivel de poder de decisión. Gaby Aneira, gracias y hasta la próxima. Hasta luego, Chucho. Gaby Aneira, gracias.